Hola, ¿eh? La Casa Dominicana de Hazelton presenta La segunda edición del Dominican Parade and Festival de la Ciudad de Hazelton Este año tiramos la casa por la ventana Con mucha música en vivo Artistas invitados, un desfile por todo lo alto Y para ello queremos que salgas con tu bandera en mano Y grites porque estás orgulloso de ser dominicano Este domingo 18 de agosto A partir de las 3.30 de la tarde Saliendo de nuestro local Ubicado en el 32 East Row Street Hazelton PA 18201 También este sábado 10 de agosto La ciudad de Hazelton se llena de belleza y glamour Porque coronaremos a las nuevas reinas del desfile dominicano De la ciudad de Hazelton 2019 En las instalaciones de Crystal Lounge and Restaurant Ubicado en el 44 East Row Street Hazelton PA 18201 Con la... La ciudad de Hazelton A mi quiero dar la gracias al señor George Fernandez que representa a nuestra comunidad aquí en... en Harrisburg, casi siempre creo que estoy en Filadelfia, y también no solamente lleva el orgullo y la responsabilidad de ser dominicanos, siempre presente, pero que también se ha envuelto aquí en la comunidad de involucrar a todos los hispanos, no solamente una cultura o un grupo, sino de crear una umbrella, un espacio donde toda la raza, todas las personas pueden decir presente y con orgullo representar su parte. Y hoy en día todas las personas que estamos aquí, y nuestras comunidades, son una parte íntegra del crecimiento del Estado de Pensilvania. Pensilvania se sumuraba que iba a perder una representación política, y gracias a la comunidad hispana, es muy posible que no perdamos la representación política, ya sea de republicano o demócrata, que es algo muy importante para los recursos, que ayudan a hacer nuestro programa que hacen nuestras entidades en todo el Estado. La comunidad hispana está creciendo, estamos entrando en un año muy importante, no importa que sea republicano o demócrata, lo que importa es que participen, y que sean el cambio que ustedes quieren ver en sus comunidades respectivas. Y que este sea el primero de muchos años más, a la una y media nos vamos a trasladar, nos vamos a trasladar ahora al cuarto 1-13, porque ya no están pidiendo el cuarto. Les pido disculpas a los que no tienen miedo de comer, pero tenemos que irnos para el cuarto 1-13, que es más adelante de la oficina de ustedes. Y a la 1-13 lo pasamos a la rotonda, donde tenemos la conferencia de prensa y los reconocimientos a las distintas instituciones que nos representan a la comunidad dominicana. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Bueno amigos, esta noche queremos presentarles a la reina de belleza dominicana en la ciudad de Hazelton. Así es, ella es Katherine Reyes de la ciudad de Santiago, junto a ella recibieron su corona la virreina Marielis Esteves, la primera princesa Carla Cabrera, segunda princesa Daniela Colón y la reina infantil Noelia Valdés. También se designó a Urielis Esteves como la reina del Festival Dominicano de Hazelton, tuvo el honor de ser la maestra de ceremonias el pasado sábado y la pasé bastante bien con las chicas. ¡Qué bueno! Bueno, el desfile y festival dominicano será este domingo 18 de agosto en la ciudad de Hazelton y todos están invitados. ¡Felicidades! ¡Cati! ¡Muchísimas felicidades! ¡Felicidades, Cati también! ¡Claro que sí! Pero bueno, esta noche... Amigos, les saluda Perla López Baray. Hablando del coronavirus, una empacadora de carne de Hazelton en el condado Luzern, cierra después de que inicialmente más de 130 empleados se infectaran del coronavirus. Los activistas hispanos de esa zona temen que la situación empeore. Luis Matute nos acompaña en el estudio con sus reacciones. Luis, sin duda, una situación sumamente delicada. Adelante. Así es, Perla. De hecho, el número de enfermos sigue aumentando. Hasta el momento suman 164 casos, todos empleados del mismo plantel de empaque que ha cerrado hasta nuevo aviso. El presidente de la Casa Dominicana de Hazelton dice que lleva semanas contactando a congresistas y representantes estatales, implorando por un cierre de las fábricas y almacenes del condado Luzern y así evitar que los casos por coronavirus sigan aumentando en esa zona. Luzern y así evitar que los casos por coronavirus sigan aumentando en esa zona. Luzern y así evitar que los casos por coronavirus sigan aumentando en esa zona. Luzern y así evitar que los casos por coronavirus sigan aumentando en esa zona. Luzern y así evitar que los hijos sigan aumentando en la γencia. en ciudades como mi casa como Philadelphia, Hazelton, Allentown, Bethlehem, Lancaster, York y otras ciudades donde continuamos a venir a Pennsylvania y a ser una fibrera productiva de la Commonwealth. ¡Añade! ¡Azado! ¡Azado!